La Fiscalía abrió una investigación por presunto delito de pornografía infantil en un colegio privado de la capital, puesto que dos estudiantes habrían realizado montajes de contenido sexual con ayuda de inteligencia artificial. ¿Qué protecciones tienen los menores frente a las nuevas herramientas tecnológicas? La entrevista a La Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Sibel Martínez, ella es abogada y directora del grupo Rescate Escolar. Sibel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Buenas tardes, Gisela, el gusto es mío. Sí, Sibel, según tengo información, se trata de dos adolescentes, de primero de bachillerato de una institución educativa del Valle de los Chillos, que habrían fotografiado a algunas estudiantes mujeres de distintos niveles que van desde primero hasta tercero de bachillerato, y después las usaron estas imágenes para crear videos y fotografías de carácter sexual con ayuda de inteligencia artificial. Hay entre 20 y 24 víctimas, mujeres, de este colegio que sufrieron esta agresión. ¿Cuál ha sido, Sibel, la reacción de las autoridades frente a este delito? Porque es un delito. Así es, Gisela. Quisiéramos decir algo distinto, pero como siempre, el accionar tanto de la autoridad educativa, y me refiero al colegio, como del Ministerio de Educación, ha sido lenta y, como siempre, negligente. Es decir, esto se conoce el lunes de la otra semana. Hasta el martes se entendería que el colegio debía actuar y aplicar algún protocolo de actuación respecto a hechos de violencia, y no lo hace. El lunes de esta semana, en cambio, hay una reunión en el colegio, y a decir de los padres, se trata de diluir la densidad de este problema, ¿no es cierto? Es decir, minimizarlo, decir que los chicos han salido del colegio y que ya han borrado los videos. Sin dar mayores explicaciones, y digamos, ¿no?, actuando de manera negligente, como es una constante en estos temas. Primero parece estar el nombre del colegio que la vida de nuestros hijos en las escuelas y colegios, ¿no? Ahora, Sibel, en términos legales, ¿este es un delito tipificado en nuestro Código Penal? Porque, ¿existe experiencia previa de un delito de pornografía infantil en el que se haya utilizado la recreación de imágenes por inteligencia artificial? No existe, y eso es lo novedoso, ¿no? Es decir, hay este uso de la inteligencia artificial, podría calzar en el artículo 103 del COIP, que es pornografía infantil, porque se habla de videos simulados, ¿no? Quien realice videos simulados, digamos, podría estar inmerso en esta pornografía infantil. Pero, obviamente, hay que, primero, investigar el caso y la Fiscalía tendrá que establecer la dimensión de este problema. Porque, ¿qué pasa si es que, en efecto, en este caso, se compartió estos videos y se pagaron por ellos, ¿no? Ya tendríamos otro tipo de delito. ¿Eso se desconoce todavía? ¿Si se pagaron, si fueron vendidos o transferidos a algún otro sitio web? No se conoce la dimensión de esta situación. Digamos, esto salta a la luz, porque se comienza a compartir entre los estudiantes de la comunidad educativa. Llega a manos de las estudiantes que se reconocen en los videos. Y entonces, es ahí cuando dan esta voz de alarma, ¿no? Pero el colegio tiene la posibilidad de revisar los teléfonos de los chicos. De hecho, según los padres, se quedaron con un teléfono celular. Y ahí pueden determinar todo esto, ¿no? Se habla de casi 700 videos de imágenes hiperrealistas de contenido sexual o erótico, que es lo que hace la inteligencia artificial. Y efectivamente, esta inacción del colegio propicia que los chicos salgan del colegio por voluntad propia. Y bueno, pues puede haber más videos en sus aparatos telemáticos en casa. Habría que analizar, ¿no? Con suficiencia este tema. Ahora, ¿están preparados los colegios para responder ante estos nuevos tipos de delitos? Porque incluso en temas de violación dentro de las instituciones, escuchábamos lo que usted mencionaba, que no actúan con celeridad las autoridades, tanto de las instituciones como del ministerio. Yo creo que no hay, no están preparados. Y siempre van a anteponer lastimosamente su prestigio, su buen nombre, a la protección integral de los niños. Pero en este caso en particular, en lo que tiene que ver a violencia digital, especialmente violencia sexual digital, yo creo que hay un enorme desconocimiento de los adultos en general de nuestra sociedad. Porque si tendríamos el conocimiento suficiente, seguramente no entregaríamos los aparatos tecnológicos con tanta liviandad, ¿no? Como hacemos cuando entregamos a nuestros hijos. Nunca tenemos una conversación, y ahí es una pregunta a toda la ciudadanía. ¿Usted ha entregado un teléfono celular a su hijo y se ha sentado a contarle respecto a los peligros que hay en la web, que además pueden ser reales, o sea, pasar de la virtualidad a la realidad? Muchos de nosotros contestaremos que no. ¿Y qué consecuencia se presenta para las víctimas en sí? Son niñas, son niñas adolescentes. ¿Cómo hay que tratarlas para que puedan enfrentar algo tan doloroso? Porque ni los padres estamos preparados para eso. Bueno, cualquier forma de violencia digital, y más en este caso que podríamos decir, bueno, no son ellas, ¿no es cierto? Porque son fotos modificadas. Al final del día, sufren exactamente lo mismo que si ellas hubieran, digamos, enviado un video de contenido sexual o erótico, es decir, con consentimiento, y luego, pues, esa persona que lo recibe decide compartirlo en la red, que pasa mucho, ¿no? Y se llama revenge porn o revancha, ¿no?, pornográfica. Y entonces hay una situación complicada, porque no se sabe hasta dónde llegaron estos videos y si mañana van a salir a la luz. Y como no hay cómo distinguirlos, ¿no?, de la realidad de que no son ellas las que con consentimiento, permitieron que esto pase, al final del día el sufrimiento es exactamente igual que cualquier víctima, ¿no?, y no porque haya pasado con inteligencia artificial, no es algo grave. Y eso es importante aclararlo, porque de lo que conversábamos con los padres, a ratos muchos de ellos se conformaron con decir, bueno, ya borraron el video, ¿no? Entonces nos falta mucho conocimiento, sabemos que hay una huella digital ahí, y que, en efecto, por lo más que exista jurisprudencia, mañana, ¿no?, no va a ser suficiente para borrar esos videos. Así es, lo que se queda en el Internet se queda para toda la vida. Y por eso es tan importante lo que decía Sibel, el conversar, porque no tenemos herramientas ni legales y tampoco para contrarrestar este crecimiento o este avance tan rápido de las tecnologías cuando son usadas en un sentido negativo, porque pueden ser usadas en buen sentido, pero lamentablemente suceden estas cosas. Creo que la única herramienta que tenemos los padres por el momento es conversar con nuestros hijos, hablar claro y decirles qué puede pasar y qué pasa si es que esto, como usted dijo, pues, es llevado a la realidad, sale de la virtualidad y se lleva al plano real. Pueden haber consecuencias psicológicas, consecuencias legales, es gravísimo lo que puede pasar. Es muy grave y yo creo que también, esperando que se conforme la Asamblea Nacional, son temas que deben ser tratados con mucha suficiencia. Creo que no estamos a tono a la realidad que enfrentan, no solamente niños, niñas y adolescentes, sino también nosotras, particularmente las mujeres. Entonces, es hora de poner en la mesa del debate este tipo de flagelos e imaginar este mundo digital con estos posibles riesgos y, por supuesto, la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, también en el mundo digital, que es un entorno en donde nos desenvolvemos. Y que, en efecto, al final del día, el poner prohibiciones no va a solucionar el problema. Hay que trabajar mucho en prevención y en información. Hablar de esto es importantísimo en todos los ámbitos, no solo en las escuelas, en los trabajos, en todos lados. Y que la gente sepa que también mandar ese video, aunque tú no lo hayas creado, aunque te haya llegado, el simplemente hecho de volverlo a replicar, mandarlo a quien sea, solo para decir, ¿sabe qué? Mira qué triste lo que le pasó a esta persona. No, no lo mande, porque eso también es un delito y está contribuyendo al acoso y al daño de esa persona. Sibel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Gisela. Un gusto. Una buena tarde. Agradecemos a Sibel Martínez, abogada y directora del grupo Rescate Escolar.